No se pueden imaginar la cantidad de temas que tenemos. Es verdaderamente bien difícil plantear una tapa, al estilo de las tapas de los diarios, o como se dice ahora en los portales, cuál es la nota de cabeza, cuál es la nota que va a dominar a partir de ahora, porque hay hechos que se vienen sucediendo, otros que están en proceso. Digo, el tema España, por ejemplo, que para mí es una cuestión muy importante, en este momento se está dilucidando qué hacer con Cataluña, intervenirla, no intervenirla, declararán la independencia. Bueno, estaban con mucha tensión, tanto catalanes como españolistas. Y dentro de los catalanes hay una gran división en aquellos que se llaman independentistas y estos otros que quieren mantenerse unidos a España. Realmente mucha preocupación, justamente allí con derivaciones políticas realmente que pueden ser muy importantes. Digo, inicio con España porque es actual, porque es de momento. Pero las tapas de los diarios de papel de hoy no nos dejan escapatoria. Allí está el tema económico, puntualmente, por el aumento que ayer de modo coordinado, como con mucho criterio, dice el cronista, impulsaron, al menos desde el anuncio, la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Vidal y Larreta le marcan la cancha a las provincias, reducirán ingresos brutos. Esta reducción de ingresos brutos tendrá, evidentemente, una contrapartida de suba que pegará en el bolsillo de aquellos dueños de algo. En el caso de la provincia de Buenos Aires, dueños de inmuebles rurales y urbanos. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el gobierno de la provincia lo que quiere es desafectar carga tributaria sobre la producción, que finalmente golpea en los precios, y finalmente golpea en el precio de las cosas y en el bolsillo de la gente que menos tiene, y en todo caso, cargar un poco más, para inclusive tratar de poner al día las viejas valuaciones, el peso sobre los inmuebles. No así sobre los automóviles, que ya están ajustados por el valor del auto. Pero esto es un punto central. Inclusive, les diría que es casi un punto de filosofía política o de filosofía de política económica. ¿Por qué grabar al patrimonio y no a la producción? ¿Y por qué antes se hacía exactamente a la inversa? El gobierno populista escondía los impuestos, claro, no convenía decir que se cobraban, pero por otro lado, te los enchufaba vía precios en el bolsillo de todos. Insisto, en el bolsillo de los que más sufren, inclusive. Cosa que sucedió con un montón de cosas durante muchos años. Bueno, esto aparentemente, si la legislatura bonaerense lo cambia, a partir del año que viene irá cambiando, porque va a haber una reducción de ingresos brutos. Lo vamos a explicar durante el día, durante la mañana. En la Nación Central se centralizan en la Ciudad de Buenos Aires, aumentará el ABL y el inmobiliario en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, efectivamente. Habrá en 2018, alzas promedios de 20 y del 56%, y bajan ingresos brutos y sellos. Les acabo de explicar cuál es el fundamento, porque de esto es de lo que se estaba comentando ayer en la provincia, fundamentalmente. También en el diario Clarín, Vidal baja ingresos brutos, recorta los gastos políticos y sube el impuesto inmobiliario. La RETA baja ingresos brutos a 90% de las empresas, dice ámbito financiero. Y todo esto se da en un marco en el que los gobernadores peronistas ayer se reunieron para hablar de dos temas. Primero, el tema político, el tema del peronismo. ¿Qué hacer con Cristina Kirchner, fundamentalmente? Y segundo, el tema económico. ¿Qué ocurre si la Corte le da la razón a María Eugenia Vidal y se le obliga a las provincias a ceder parte de sus fondos para que a Buenos Aires le ingrese de una vez por todas al fondo del conurbano? La verdad que eso tendrá que estar sobre la mesa y obviamente todos los gobernadores se han puesto bastante duros. Nadie, nadie obviamente quiere ceder, sobre todo plata que ya se han gastado. Después tenemos como correlato de esto todo el aspecto que tiene que ver con el peronismo con Cristina Kirchner. Ayer se supo que los senadores, en la voz de Miguel Pichetto, en un reportaje que va a aparecer mañana en el diario Perfil, pero que Jorge Fontevecchia adelantó en la web, que el Senado tiene un código, no podemos hablar de jurisprudencia, pero un código al menos, que dice que hasta que no esté la última instancia agotada sin apelaciones de por medio, hasta que el fallo no esté totalmente firme, no habría que desaforar a ningún legislador. Y eso es aparentemente lo que pasó con Carlos Menem y lo que va a pasar con Cristina Fernández. No se van a conseguir los dos tercios. Es un modo de decir que Cristina va a ser senadora a partir de diciembre. Y ayer la expresidenta estuvo en Comodoro Pifo por la mañana, cuando terminó nuestro programa ya salió, habló ante 200, 300 personas, mucha dirigencia, algunas caras realmente, bueno, no de las más agradables, pero dijo algunas cosas que le dejó un escrito a Claudio Bonadio, que ni siquiera lo saludó, que hizo corregir el acta, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. De Santiago Maldonado, ni una palabra. De Julio De Vido, ni una palabra. Del peronismo tampoco. Él echó la culpa al gobierno de Macri y a la corporación judicial. Y después está toda la secuela del caso de Julio De Vido, en este momento en el hospital del penal de Ezeiza. Todavía viendo hasta dónde su enfermedad, recordemos que es insulino dependiente, le podría perjudicar estando allí en la cárcel. Así que son los médicos los que finalmente van a hablar al respecto. Ayer también se supo que en tres semanas va a estar el fallo sobre el juez Freiler. Está suspendido en este momento. En tres semanas van a definir en el Consejo de la Magistratura si se lo destituye o no. Así que hay muchos temas, todos enlazados, enlazados por la plata, por la política. Realmente el día de hoy, más allá de lo que está ocurriendo en España en este momento, va a ser realmente muy movido en materia informativa. Y queríamos hacer este resumen para iniciar el programa y al menos para que quede grabado que de estos temas nos vamos a ocupar en el día de hoy. Esto será la edición 199 de Periodismo a Diario.